Bueno, le damos gracias a Dios que nuevamente nos permite estar en su casa de oración para pues tener este estudio maravilloso de la palabra de Dios. Aparentemente es un texto, es un texto pequeño, un texto corto, un texto sencillo, ¿verdad?, que acabamos de darle lectura en estos siete versículos del capítulo 3 de Génesis. Sin embargo, tienen una cantidad tremenda de doctrina. Vamos a hacer este domingo, como dijera el apóstol Pablo, vamos a alimentarnos de alimento sólido, ¿verdad?, que ya estamos adiestrados en recibir la sana doctrina, que estamos de alguna manera, nos hemos estado preparando durante todas las lecciones, ¿verdad?, y nos damos, si no hemos aprendido algo, por lo menos hemos recordado, hemos reforzado nuestros conocimientos, ¿verdad? Entonces, el tema del día de hoy se llama la caída del hombre y dentro de nuestra doctrina reformada, que nosotros aceptamos como presbiterianos, nosotros creemos en la doctrina del pecado original, del pecado que viene de origen, en este caso del primer hombre creado en la tierra, que fue Adán, ¿verdad?, y como fue Adán el primer hombre, al cual se le encomendó un mandamiento, ¿verdad?, le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, incluso podía comer del árbol de la vida, ese no estaba prohibido, el que estaba prohibido era el del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, se le dio una orden, no comerás de este árbol, porque el día que comieres, ciertamente morirás, es decir, hay una advertencia, una advertencia de una sentencia, ¿verdad?, por transgredir ese mandamiento, esa orden, y pues Adán, siendo el primer hombre creado, finalmente él representó, humanamente hablando, a toda la raza humana, entonces, sobre sus hombros, ¿verdad?, estaba todo el peso, ya sea de cumplir cabalmente la orden que Dios le había dado, o, en este caso, tuvo esa opción, por llamarlo de alguna manera, de caer, ¿por qué?, porque decimos que él fue creado de una forma, dice a la imagen de Dios, pero dice a la imagen, es decir, no se hizo un Dios, ¿sí?, esa la imagen, era una criatura falible, ya desde entonces, sólo Dios es perfecto, y ahorita lo vamos a ver como algunos de los atributos de Dios, que son incomunicables, que sólo le pertenecen a él, y por lo tanto, él es perfecto, toda criatura que es hecha por nuestro Dios, toda criatura, todo lo que no es Dios es criatura, porque él es el único ser increado, ¿sí?, entonces, todos somos falibles, y en este caso, el hombre era falible, él no tenía esta cualidad de inmutabilidad, Dios es inmutable en su ser, es un atributo, un atributo que no es transferible a las criaturas, entonces, vamos a ir comenzando, este estudio, como les decía, es un poco amplio, es un poco amplio, lleno de muchísima doctrina, muchísima, que a veces he escuchado algunas voces que nos dicen, es que eso ya lo sabemos, ya eso ya no lo, según nos lo repiten siempre, yo la verdad no lo veo así, a veces las doctrinas fundamentales que confesamos como cristianos reformados, a veces ni las conocemos, y a veces mucho menos las estamos repasando, y cuál es el propósito de repasar las doctrinas, sino que estas doctrinas fortalezcan nuestra fe, nos den esa fortaleza, en esta seguridad de la salvación, y esa esperanza gloriosa, de dónde vamos, si cumplimos los ordenamientos de nuestro Dios. Entonces, vamos a ir desglosando algunos puntos, como les dije, Adán, pues sobre sus hombros, cayeron esta responsabilidad de llevar en sí esta representación de, en este caso, que se conoce como el Pacto de Obras, fue cargado sobre sus hombros. Y bueno, vamos a comenzar, dice, los primeros versículos de nuestra lección, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, en primera, ahí va la primera mentira, ¿verdad? No, Dios no le dijo, no van a comer de ningún árbol, dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, solamente especificó un árbol del cual no había que comer, entonces, desde ahí ya va empezando, la serpiente, con su astucia, tergiversando, tergiversando la palabra de Dios. Lo vemos también en el caso, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿verdad? Entonces, le dice, por ejemplo, échate, dice que lo lleva al pináculo del templo, y le dice, arrójate, que dice la palabra, en el Salmo 91, que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, te van a levantar, ¿verdad? Y entonces, ahí está, astutamente la serpiente, que dice la palabra de Dios, que es, la serpiente antigua es Satanás, ¿verdad? En realidad, es Satanás, el que tergiversa la palabra de Dios, para su conveniencia, para lograr sus fines. ¿Y cuál es uno de sus fines? Quitarle la gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él la quiso en su momento, Él quiso esa gloria para sí, ¿sí? Y entonces, como no lo logró, entonces dice, ahora voy con el hombre, para que el hombre se idolatrice a sí mismo, se adore a sí mismo, sea egocéntrico, que no adore a Dios. Entonces, vemos cuántas perversidades tiene Satanás, y que desafortunadamente, como dice aquí, con esa astucia, con ese sentido de convencimiento maquiavélico, convence al hombre de hacer lo que a Dios no le agrada. y dice la palabra de Dios, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, comemos más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moráis. Aquí también vemos a la mujer, como dicen, cómo le pone de su cosecha, ¿verdad? porque el Señor dijo en un momento, no le tocaréis, el Señor dijo, no comeréis, pero aquí la mujer ya le puso, ya le empieza a tergiversar también ella, y dice, no tocaréis, porque no moráis. ¿Sí? Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, así como, como dicen por allí, ella, ahora la serpiente sabía más que Dios. El Señor le está dando una sentencia a su criatura especial que era el hombre, y digo especial porque lo había puesto para enseñorearse de todas las demás criaturas. Y entonces, le dice, no moriréis. Ahora resulta que ella sabía más que Dios, ¿sí? Ahora resulta que ella determina lo que va a suceder y dice en el versículo 5, más sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. aquí nuevamente vemos una de las intenciones perversas de Satanás, ¿sí? De hacer creer al hombre que puede igualarse a Dios, ¿sí? Que dice, seréis como dioses y desafortunadamente incluso en nuestros días hay filosofías o falsas doctrinas como la nueva era, ¿verdad? Y hay, no sé exactamente sus nombres, pero aquellos que dicen todo es Dios, todo ya es Dios, el panteísmo, gracias, gracias, hermano, todo es Dios, ¿sí? El hombre y todo lo que toca es Dios, no hay a quien honrar, no hay a quien darle la gloria, dátela a ti, idolatrizate a ti, porque tú lo vales, porque como dijera Nabucodonosor, mi poder y mi gloria han hecho todo esto, he creado todo esto, por mí, por mi inteligencia, tengo todo lo que tengo y soy lo que soy, eso es la falsa idea de Satanás que introduce en la mente del hombre, que tergiversa la palabra de Dios, porque vemos que esa no es la intención de Dios, pero Satanás en su astucia logra vender esa idea al hombre. Nuestro Dios le dijo específicamente a Adán todavía no había sido creada Eva en el capítulo dos, versículo dieciséis y diecisiete y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto comerás, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. entonces aquí vemos Dios no le había prohibido a Adán comer de todo árbol del huerto excepto de uno, del árbol del bien y del mal y luego dice que la mujer le dijo a la mujer, que la serpiente le dijo a la mujer no moriréis, ¿verdad? Más sabe Dios que el día que del comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dioses sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó entonces? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Podía comer de todos los árboles pero no, ella fijó sus ojos en el que exactamente tenía prohibido hacer. dicen por allí cualquier parecido con la realidad es nada personal. Vemos el caso del rey David, ¿verdad? Cómo específicamente pone sus ojos en Bethsabé, no era suya. Y ya conocemos muchos la historia cómo hace el rey David cómo maquina todo para que el esposo de Bethsabé sea asesinado en la guerra. Y desafortunadamente vemos cómo después de haber cometido tantas atrocidades que al momento de hacer un pecado se origina otro y otro y se desencadenan y es lo que pasó con el rey David. Finalmente sufre las consecuencias David y paga fuertemente todas esas atrocidades que hizo. Entonces, en este caso le dijo de todos los árboles podrás comer menos de este. Pero dice que la mujer puso sus ojos en este árbol y vio que era agradable a su vista y codiciable para alcanzar la sabiduría pero no la sabiduría de Dios porque Santiago nos dice ¿verdad? Sí, nos dice ¿no tenéis sabiduría? Demándela demandenla a Dios y Dios se las dará sin reproche pero no esta sabiduría no era la de Dios esta sabiduría es la que nos habla en la carta a los corintios esa sabiduría que proviene del mundo y que dice es terrenal y diabólica entonces esta es la sabiduría que la mujer codició y luego dice tomó del fruto ya con toda simplicidad dicen ya me dijo ya me dijo la serpiente que no moriré pues lo tomo y dice y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces aquí en el versículo en lo que leíamos en la lectura de la lectura devocional segunda a los corintios capítulo 11 dice pero tema que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo entonces aquí nos dice que quien fue realmente engañada engañada no fue Adán sino fue Eva ¿sí? y sin embargo Adán a pesar de que no fue engañado él simplemente su mujer le dio de comer del fruto prohibido y en el lugar de decir este fue el único fruto que Dios me prohibió comer también con toda simplicidad comió del fruto prohibido el propósito de nuestra lección de acuerdo a lo que dice nuestras nuestro libro de lecciones dice que conozcamos el origen del pecado y sus consecuencias para evitar caer en las tentaciones del diablo es por eso que queridos hermanos que les decía es necesario que conozcamos las doctrinas ¿sí? que que de alguna manera confesamos creemos y confesamos que forman parte de nuestra fe por eso tenemos nuestra confesión de fe nuestros catecismos nuestros credos que creemos que forma parte de las doctrinas bíblicas las cuales confesamos ¿sí? entonces dice aquí el adversario de Dios y nuestro que es Satanás quiso ocupar el lugar de Dios y al no haberlo logrado ha tratado de convencer en todo momento con sus mentiras al hombre de que puede ser igual a Dios ¿sí? y a buscar su propia adoración y gloria idolatrando a sí mismo en su intención perversa la intención principal de Satanás de quitarle la gloria al único que merece la gloria al Dios nuestro creador de todas las cosas y redentor nuestro entonces esa es la intención de Satanás como vimos ahorita nuestro texto áureo ¿verdad? que el apóstol Pablo temía que también nosotros como hijos de Dios sean corrompidos nuestros sentidos en alguna manera para caer en la tentación entonces dice le ruego que me ayuden a buscar segunda de Corintios capítulo dos verso once si hay alguien me quiere ayudar a leerlo si hermano por favor muchas gracias hermano si dice la revisión sesenta para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones en el momento que nosotros nos podemos estudiar la palabra de Dios conocer las doctrinas las doctrinas básicas de la palabra de Dios ese alimento sólido que nos dice el apóstol Pablo entonces no tendrá ventaja Satanás sobre nosotros no nos va a convencer como lo hizo con Eva si si el mandamiento le fue dicho originalmente a Adán Adán tenía que haber predicado la palabra a Eva y vemos como Eva ya tergiversa y dice mentiras también si cosas que no se le había ordenado exactamente dice todo al revés y a veces nosotros también decimos como dice la Biblia ayúdate que Dios te ayudaré por ejemplo decimos cosas que ni siquiera están dentro de la palabra de Dios o doctrinas falsas o cosas que están tergiversadas a como las pretendemos entender pero afortunadamente ya ha habido esos concilios por ejemplo los que estamos viendo en el libro de los hechos esos concilios de personas que realmente han estudiado teología y esas esas reuniones han finalizado en hacer este resumen de doctrinas como es la confesión de fe si hay varias confesiones de fe que son aceptadas por la iglesia reformada que es a la que nosotros pertenecemos por lo cual le dijo a la mujer otra de sus mentiras que no morirían si desobedecían los mandamientos de Dios este argumento es completamente falso ¿por qué? porque la sentencia que Dios le dio al hombre por su desobediencia era la muerte es decir la separación total de Dios como les decía hace unos momentos uno de los atributos incomunicables de Dios intransferibles de Dios es la inmutabilidad que Dios no cambia ¿sí? por tanto su sentencia de morir por la desobediencia es era y es inquebrantable la paga del pecado es muerte no hay de otra ¿sí? y dice justamente Romanos 3 22 3 porque la paga del pecado es muerte más la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro si Adán hubiera cumplido entonces tendría en automático la vida ¿sí? pero pecó y luego entonces recibió la sentencia de la muerte esta este atributo de Dios de inmutabilidad a su vez es congruente con otro atributo que es la santidad absoluta de Dios este ¿por qué? porque Dios no puede cohabitar con el pecado dice también Corintios que hay no puede estar Dios con Belial ¿sí? por eso es que la santidad de Dios es absoluta por eso estaba también esta sentencia de muerte ¿cometes pecado? entonces no puedes estar cerca de mí porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor porque Dios es santo puro y esta es uno de su esta este atributo es un atributo también de santidad absoluta incomunicable por eso les decía que la criatura es falible podemos ser santos santificarnos pero no llegar al grado de nuestro Dios y el hombre es mutable en su decisiones ¿sí? el hombre en su estado de inescencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios fue capacitado para hacerlo bueno y agradable a Dios sin embargo tenía esa ese carácter mutable el hombre si cambia de parecer y podía caer en este de este estado de inocencia si dice eclesiastes 729 y aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones Dios Dios lo hizo recto dicen por ahí los que no valoran a Dios cuando les hablamos y rechazan el evangelio dicen que aburrido ir al cielo quieren pecar y dicen por ahí yo me voy a ir al infierno pero pues me voy a encontrar a todas mis amistades ¿verdad? lo dicen con tanta ligereza como si fueran a irse de vacaciones al infierno y la palabra de Dios nos dice que es un lugar de tormento adelante hermanito por favor hermana este una de las preguntas del catecismo dice este permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron criados y dice la respuesta nuestros primeros padres en el estado que fueron criados nos dice dejados a su libre albedrío pecaron contra Dios desobedeciendo a Dios o sea que el señor nos había dotado de libre albedrío ¿verdad? así es y es ahí donde este fallamos digamos ayer nuestro primer padre en este no este discernir y no obedecer el mandamiento que el señor le había le había dado ¿verdad? así es hermano este nosotros tenemos eso digamos de que no 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 podemos este en algunas ocasiones enfrentar la la tentación ¿verdad? o sea este el 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 estar digamos en el en el estado que nos que nos que fue creado el hombre fue creado en digamos a imagen de Dios ¿verdad? pero dice que al dejarnos a nuestro libre albedrío fue allí donde este equivocamos ¿verdad? la 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 sentencia la decisión ¿verdad? muchas gracias muchas gracias hermano por su comentario y vemos que usted sabe la pregunta de memoria y la respuesta y esa es una de las situaciones también que debemos ¿verdad? promover dentro de nuestra iglesia memorizarnos las doctrinas las preguntas del catecismo de tal manera que estemos listos para responder cuando se demande razón de nuestra fe dice el primer hombre es decir Adán cometió esa primera transgresión ¿sí? al mandamiento que Dios le ordenó guardar y al haber pecado y al haber pecado al desobedecer la orden de Dios perdió su rectitud original y la comunión que tenía con Dios y dice Romanos 3 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios allí fueron destituidos como se dice comúnmente cayeron de la gracia ¿verdad? fueron destituidos de la gloria de Dios quedando Adán y Eva totalmente muertos y espiritual espiritualmente en el pecado asumiendo la sentencia advertida por su transgresión porque la paga del pecado es muerte y aparte totalmente corrompidos en todas sus facultades del alma y del cuerpo ¿sí? ya tendientes a pecar ¿sí? dice Tito 1 15 todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos incrédulos nada es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos ¿sí? así quedamos así quedó Adán y como nuestro representante de la raza humana fue transmitido a toda su descendencia ordinaria ¿sí? esta esta naturaleza caída esta corrupción esta tendencia a hacerlo malo por esta tragresión Adán y Eva quedaron incapaces de hacer todo el bien y más bien inclinados completamente a hacer el mal Romanos 8 7 dice por cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden ¿sí? por lo anterior entendemos las siguientes doctrinas que nos menciona nuestra confesión de fe por eso les decía queridos hermanos que en nuestra confesión de fe se resumen muchas doctrinas y como hemos dicho tampoco la confesión de fe está sobre las escrituras obviamente no las escrituras están sobre todo entendimiento sobre todo libro de doctrina porque aquí se resume por eso es una de las cinco solas o es la primera de las cinco solas de la reforma sola escritura ¿sí? sin embargo en la confesión de fe es un resumen de doctrinas las cuales nos fortalecen la fe y dice así esta doctrina el hombre por su caída a un estado de pecado ha perdido absolutamente toda la capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación ¿sí? aquí este es un punto muy importante aquí hay unas ciertas controversias con otro tipo de doctrinas como son el pelagianismo y el arminianismo en donde se le dice que el hombre si tenemos una parte de colaboración con con Dios para ser salvos ¿sí? si tenemos ese deseo de buscar a Dios todos toda la humanidad ¿sí? sin embargo nuestra doctrina reformada nos hace saber que el hombre en su caída quedó totalmente muerto en su delito y pecado por lo tanto un muerto no puede hacer nada ¿sí? no puede levantar la mano y decir yo opino o puede levantar y decir la mano yo quiero esto o aquello fuimos muertos porque se cumplió la sentencia la sentencia de que por trasredir el mandamiento de Dios se obtendría la muerte entonces nosotros nuestra doctrina dice que el hombre quedó en tal estado de incapacidad que no puede hacer nada para acompañar su salvación romano 5 6 dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ¿sí? y dice Juan 15 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada absolutamente nada podéis hacer nosotros sin Dios no tenemos ninguna capacidad de hacer el bien porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y dice por tanto como hombre natural el hombre sin Dios en su alma mente y corazón está enteramente opuesto a hacer el bien dice Romanos 3 del 10 al 12 como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay quien me lo dice no hay ni siquiera uno si por eso dice el Señor no hay justo desde que cayó Adán de la gracia desde que cayó de su de ese de ese estado de inocencia que tenía toda la humanidad quedó muerta en el pecado si por eso nos dice que no hay justo ni a un uno no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y al estar muertos en pecado dice Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos esto está en Efesios capítulo 2 verso 1 y 5 ahorita les voy a dar unas citas bíblicas para que nos vayamos nos vayamos este involucrando en la clase y no les aburra si alguien me quiere ayudar a buscar Colosenses capítulo 2 verso 13 y este este bueno me ayudas a buscar Juan 6 44 y 45 por favor Colosenses 2 13 2 13 Dios dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados y a la otra Juan 6 44 65 dice así ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí muchas gracias 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 hermano dice entonces el hombre no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para su conversión y acercarse a Dios no puede por sus propias fuerzas si sino que Dios estando nosotros muertos en pecados Cristo nos dio vida perdonando todos nuestros pecados y como leyó nuestro hermano dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia y dice este texto una vez que nos trae al hijo dice yo le resucitaré en el día postrero escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí nadie nadie podemos acercarnos a Dios si Dios no nos trae a Cristo dos textos bueno otros textos más quiero que me ayuden este primera a los corintios hermanos a mí por favor primero los corintios dos catorce este y nuestro hermano Sergio si eres tan amable Tito tres del tres al seis por favor dice la palabra de Dios más el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque les son locura y no las puede entender porque sean de examinar espiritualmente gracias hermano sí aquí nos confirma que el hombre no tiene capacidad para acercarse a Dios porque hay que discernir las cosas de Dios espiritualmente y qué dice Tito tres del tres al seis dice porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles aborreciéndonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el seis por favor el seis el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador hasta ahí hasta ahí querido entonces el versículo cinco y seis dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sí hay digamos la la otra doctrina la que dice que podemos ser salvos por obras ¿verdad? como la iglesia romana y que profesan la doctrina arminiana donde sí se puede hacer obras para alcanzar la salvación pero aquí claramente nos dice la palabra de Dios que nos salvó nuestro Señor Jesucristo no por obras que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia es decir que no nos pagó ¿verdad? como debería pagarnos por nuestros pecados tuvo de nosotros misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo la santificación ¿sí? el cual derramó el Espíritu Santo fue derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo Señor nuestro nuestro salvador por eso vamos creciendo en nuestra vida espiritual fuimos salvos por gracia por la gracia de Dios en un momento dado que creímos sí creo que tú eres mi salvador en ese momento fuimos alcanzados por gracia para ser salvos por la obra la obra de Cristo no la nuestra la que Cristo hizo en la cruz del Calvario derramando su vida hasta la muerte y muerte de cruz por esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por su misericordia fuimos alcanzados para salvación no por ninguna obra ni por mínima que sea ni intención siquiera podíamos haber alcanzado la salvación porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados muertos es sin ninguna capacidad de decidir siendo Adán la cabeza representativa de la raza humana le fue imputada la culpa es decir le fue atribuida la culpa es decir le fue atribuida la responsabilidad de haber transgredido originalmente el mandamiento de Dios y por lo que la consecuencia del pecado es la muerte así como la depredidad o naturaleza corrompida llamada pecado original y fue transmitida a toda la posteridad ordinaria que significa de posteridad ordinaria a todos los que hemos sido concebidos de padre y madre el único que no es de una generación ordinaria es nuestro señor Jesucristo porque fue concebido por el Espíritu Santo de ahí fuera todos todos heredamos esta naturaleza caída o esta corrupción ¿verdad? dice romanos tres cuatro antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso romanos tres diez dice porque no hay justo ni un uno romanos tres doce no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno ahí estamos viendo como todos tenemos esta naturaleza caída ¿sí? y desafortunadamente esta naturaleza nos acompaña durante toda nuestra vida aquí en la tierra ¿sí? aún que hayamos sido ya salvados y regenerados tenemos esta naturaleza caída siempre podemos en algún momento dado caer en tentación ¿sí? por eso dice el Señor nos invita no ignoren las maquinaciones de Satanás no las ignoren él les va a decir con todo respeto que tanto es tantito ¿verdad? no te va a pasar nada este vicio no te va a dominar ¿sí? tú eres más fuerte que el vicio pero no hermanos el enemigo entra sutilmente a nuestras vidas nos va convenciendo de que no nos pasó nada por ahí escuchaba el ejemplo de de lo que es la rana ¿verdad? como es un animal anfibio que se adapta ¿verdad? al agua y a la tierra y se adapta a las temperaturas y como una rana al echarla en agua que se le va subiendo la temperatura al agua y cada vez se va haciendo más caliente la rana se va adaptando a la temperatura de tal manera que cuando ya está el calor para cocinarla ni cuenta se da cuando muere así nos pasa queridos hermanos así nos pasa con el pecado empezamos con poquito empieza a fabricar las astucias de Satanás para decir no te pasa nada Dios es bueno Dios te va a perdonar total te arrepientes y ya Dios te perdona pero no la sentencia está fija la paga del pecado es muerte y Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare esto también se gara dice Romanos capítulo 7 17 18 y 23 de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros que difícil conocer esto sin embargo afortunadamente la buena noticia es que por medio de Cristo como nuestro Redentor y por la intercensión del Espíritu Santo que mora en nosotros esta depravidad esta tendencia a ser lo malo es mortificada moviendo nuestras conciencias para tener un arrepentimiento verdadero y dejar de practicar el pecado porque una cosa es que caigamos eventualmente en una tentación o en el pecado pero otra muy diferente es que el pecado sea nuestra forma de vida que sea una práctica cotidiana en nuestra vida y si es así debiéramos preguntarnos si realmente Cristo es nuestro Redentor debemos preguntarnos si realmente hemos nacido de nuevo o todavía seguimos viviendo en los placeres del mundo que nos alejan de Dios dice nuestro Dios es santos porque yo soy santo porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el y el del espíritu el deseo del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis Galatas 5 17 si hay una lucha espiritual constante en nuestras vidas si ahí vemos vemos la tentación y nos empieza a seducir pero gracias a Dios los que estamos constantemente buscando el poder de Dios para ser fortalecidos en nuestra fe rechazamos y decimos no no caigo porque con esto ofendo a Dios si ofendo a Dios y aparte de ofenderlo entonces también voy por las consecuencias del pecado porque aunque sea nuestros pecados perdonados siempre va a haber consecuencias porque todo pecado es una transgresión a la ley de Dios todo dice primera de Juan 3 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley una enseñanza importante que aquí en nuestra lección se le conoce como enseñanza toral que es una enseñanza importante nos dice que cuando sufrimos una tentación no pecamos contra Dios cuando sufrimos la tentación si sino al ceder a la tentación al desobedecer los mandatos vivimos es cuando cometemos el pecado vuelvo a pedir a a mi a mi hermano Sergio por favor si eres tan amable de leer Santiago 1 del 13 al 15 por favor por favor del 13 al 15 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte muchas gracias entonces dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido si cuando estamos dando ocasión para caer en la tentación y dice entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte la práctica del pecado trae su propia culpabilidad y por consecuente la ira de Dios y la condenación a la muerte eterna es decir también no vamos a decir es que Adán pecó él ya lleva toda la culpabilidad de todos mis pecados no, no, no también nuestros pecados llevan su propia culpabilidad y también llevan su propia condenación a la muerte eterna y la ira de Dios entonces tengamos cuidado con esta 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 postura de nuestra mente y esta seducción del enemigo de convencernos de que podemos caer en pecado que no pasa nada si tenemos que cuidarnos de no caer en la tentación por eso el Señor nos decía orad velad y orad para que no caigáis en tentación si velad y orad y velad no nomás significa no voy a dormir todos los días para que no caiga en tentación velad significa estar atentos velad significa estar despiertos en cuanto a la palabra de Dios en cuanto a estar armados de la armadura que Dios nos dice que nos vistamos si la armadura el escudo de la fe la espada del espíritu el yelmo de la salvación la coraza de justicia los pies vestidos con el apresto del evangelio de la paz eso es lo que Dios quiere eso es lo que se refiere con velar si no solamente estar despiertos con los ojos así todo el día y noche si velar y hay otras citas más Efesios 2 3 querida Rebe hermano maya romanos 5 del 8 y 9 este querido Israel primera tesalonicenses 1 del 7 al 9 por favor Efesios 2 3 la palabra de Dios dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que los demás muchas gracias romanos 5 del 8 al 9 la palabra de nuestro Dios romanos 5 romanos 5 del 8 al 9 8 y 9 dice la palabra de nuestro Dios más Dios más Dios encarece su caridad para con nosotros porque siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros luego mucho más ahora justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira muchas gracias muchas gracias hermano y primera a tesoronicenses 1 del 7 al 9 en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en macedonia y en acaya porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del señor no sólo en macedonia y en acaya más aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios perdón hermano perdón es segunda por favor discúlpeme segunda epístola a tesoronicenses del 7 al 9 perdón 1 del 7 al 9 un capítulo 1 del 7 al 9 si de la segunda carta a tesoronicenses y a vosotros que os atribulado perdón y a vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros cuando cuando se manifestará el señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor Jesucristo los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del señor y por la gloria de su potencia hasta ahí hermano gracias entonces repasando repasando el texto de nuestra querida hermana Rebe que nos dice que cuando vivíamos en otro tiempo los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira no éramos hijos de Dios si no éramos hijos de Dios éramos hijos de ira si lo mismo que todo el mundo que todo aquel que no cree en Cristo son hijos de ira y dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que dio en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros si él murió en sustitución nuestra él pagó el castigo que merecían nuestros pecados y muchos mucho más estando ya justificados en su sangre la sangre de Cristo por él seremos salvos justamente de la ira de la ira que merecían nuestros pecados que esa ira era la muerte espiritual ¿verdad? y el lugar de la muerte nuestro señor Jesucristo nos dio vida eterna por medio de la fe en su nombre y lo que leyó nuestro querido hermano Israel segunda tesalonicenses uno del siete al nueve dice y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego aquí está el pago que le va a dar a todo aquel que haya rechazado su evangelio su nombre da retribución a los que no conocieron a Dios no lo quisieron aceptar ni obedecen al evangelio de nuestro señor Jesucristo los cuales subirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder yo les decía hace un tiempo en otra clase que ha de ser lo más terrible simplemente aunque no estuviéramos en un horno de fuego ardiente en el infierno simplemente estar lejos de la presencia de Dios es lo más terrible que puede soportar una criatura y así dice ese es el castigo excluidos de la presencia de Dios esa es la muerte espiritual es la separación de Dios entonces el primer pacto que fue hecho con el hombre es decir con Adán fue un pacto de obras en el que se le prometió la vida a Adán y a su posteridad implícitamente bajo la condición de una obediencia personal perfecta pero sabíamos que Adán no podía cumplirlo como dijimos él el carácter del hombre es mutable el carácter del hombre es falible no podía haber cumplido si sin embargo Dios lo había dotado de santidad para hacerlo pero él optó por irse como dijo nuestro hermano la pregunta que leyó que se le concedió al libre albedrío pues optó por hacerlo incorrecto y cuando Eva le dio del fruto pues venga para acá verdad vamos comamos comamos del fruto prohibido Adán y Cristo finalmente son nuestros representantes pactales de pactos Adán representante del pacto de obras y nuestro señor Jesucristo nuestro representante del pacto de gracia ¿sí? ¿por qué? porque nuestro señor Jesucristo a diferencia de Adán sí cumplió perfectamente en obediencia personal perfecta cumplió el mandamiento todo lo que se le ordenó lo cumplió dice cuando cuando nuestro señor Jesucristo fue a fue a bautizarse ¿sí? ¿qué sucedió? se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia todo lo hacía todo lo hizo para agradar a Dios todo todo lo hizo se humilló a sí mismo tomando forma de hombre de siervo forma humana humillándose y yendo hasta la muerte siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz luego entonces por esa cabal obediencia esa perfecta obediencia nuestro señor Jesucristo es nuestro representante en el pacto de gracia ¿sí? pero Adán ya era la figura ya era el tipo de lo que había de venir que era Cristo era una figura hemos visto en varios temas también acerca por ejemplo del templo de lo que es este los muebles del templo el tabernáculo cada uno como era un tipo de Cristo y dice la palabra de Dios que es sombra y figura de lo que iba a venir en este caso Adán es sombra y figura de lo que iba a venir que sería Cristo y así nos dice Romanos Romanos capítulo capítulo 5 capítulo 5 Irra si me puedes ayudar Romano 5 del 12 aquí si está larguita la lectura del 12 al 20 por favor Romano 5 con esto ya casi terminamos Romano 5 del 12 al 20 de consiguiente vino la reconciliación por uno así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres pues que todos pecaron porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo pero no se imputa pecado no habiendo ley no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán el cual es figura del que había de venir hasta el 15 al 20 hermano al 20 mas no como el delito tal fue el don porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre Jesucristo ni tampoco de la manera que por un pecado así también el don porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación mas la gracia vino de muchos delitos para justificación porque si por un delito reinó la muerte por uno mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos la ley en pero entró para que el pecado creciese más cuando el pecado creció más cuando el pecado creció sobrepujó la gracia amén amén muchas gracias hermano entonces aquí en este capítulo de la carta a los romanos del apóstol Pablo nos queda muy claro cómo fue esa representación verdad la de Adán que por esa transgresión que él hizo verdad entró el pecado en el mundo verdad y por el pecado dice el versículo 12 la muerte y así la muerte fue traspasada a todos los hombres si por eso estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados pero dice dice el versículo 14 Adán es la figura del que había de venir es decir Cristo verdad dice porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado si vino de un solo pecado pero pero el don vino a causa de muchas transgresiones es decir de todas las nuestras nuestro Jesucristo no nada más murió por esa por ese pecado que hizo Adán nuestro Señor Jesucristo murió por el pecado de todos los que éramos elegidos para salvación de todos murió por el pecado de muchas transgresiones para justificación si entonces y por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores pero por la obediencia de uno o sea Cristo los muchos serán constituidos justos entonces aquí vemos estas promesas maravillosas que nos dan esa esperanza de vida porque estábamos muertos si estábamos muertos en nuestros delitos en conclusión la iglesia reformada confiesa la doctrina del pecado original eso que nos quede claro queridos hermanos hay créanme que hay muchas doctrinas que no creen esta no creen muchas filosofías que no creen esta doctrina y así como como dice el ejemplo de que así como la serpiente absolutamente mete verdad las falsas doctrinas también en la iglesia pueden entrar falsas falsos pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios y como repito nuestras doctrinas no están hechas al vapor nuestras doctrinas no están porque hay este fuego me cayó un rayo de iluminación un ángel se me apareció y me reveló la doctrina o ya este ya encontré lo que quiso decir aquí no ya tenemos un resumen de doctrinas que están en nuestra confesión de fe porque dice también en romanos porque con la con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación entonces nosotros creemos como iglesia reformada en la doctrina del pecado original que significa que esta primera transmisión al mandamiento de Dios fue hecha por Adán como nuestro representante pactal del pacto de obras y en su caída su naturaleza fue transmitida su naturaleza caída fue transmitida toda su posteridad ordinaria por lo que el pecado ahora que nosotros conocemos todas estas cuestiones doctrinales se convierte en un pecado más atroz porque hay muchos puntos que agravan cuando nosotros ya conocemos la palabra de Dios y aún cometemos pecado porque nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo para guiar nuestro camino lo que el cristiano no tiene nosotros contamos con él nosotros contamos con los medios de gracia que son la oración la lectura de la Biblia la meditación de la palabra de Dios la realización de los cultos devocionales ya sean públicos o privados el ayuno si los sacramentos son medios de gracia lo cual el no creyente no tiene entonces nosotros ya no tenemos excusa si y aparte de eso de contar con todo esto con la ayuda del Espíritu Santo y los medios de gracia aparte conocemos las terribles consecuencias del pecado y el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo para obtener nuestra salvación por último es de vital importancia recordar que si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos voluntariamente obstinadamente ya no queda sacrificio por nuestros pecados sólo queda una terrible expectación de juicio el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios Hebreos 10 26 y 27 por lo tanto el que peca con impunidad ya conociendo que pecado es transgredir la ley de Dios que el pecado tiene por paga la muerte y aún así se aferra a ser del pecado una práctica de vida no se podrá escapar de las consecuencias de su pecado que concluiremos vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde dice el apóstol Pablo en Romano 6 1 y 2 de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado como podemos seguir viviendo en él nos añadimos a la confianza del apóstol Pablo en Romano 7 24 miserable hombre de mí quien me librará del cuerpo de esta muerte gracias gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro ahora Cristo es nuestro representante pactal en el nuevo pacto de gracia que también está dentro del pacto de redención general guardemos esta salvación tan grande que Dios nos ha concedido por medio de su hijo amado nuestro Señor y Salvador Jesucristo démosle la gloria a Dios al único que la merece al único que nos creó y nos formó y nos dio esta grande redención para su gloria porque todas las cosas son hechas por él y en él y para él a Dios sea siempre la gloria por toda la eternidad por todos los siglos amén que Dios nos bendiga queridos hermanos gracias por su amable atención gracias por su amable gracias por su amable gracias por su amable